¡Bombé! 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 ¡Ay, si yo pudiera! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ay, me fuera lejos! ¡Ay, pero bien lejos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ay! Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir ahí No me quiero morir ¿Por qué? Porque me duelen mis hijos ¡Ay, no me quiero morir! Porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido ¡Ay! Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido ¡Ay! Para el hijo de la gran nutricionista ¡El gran Jerónimo! ¡Ay! ¡Y las lindas ellas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¿Para qué plata? Y si no es por eso, porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento, hay aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar A ello me refieres a la señora que fue conmigo al altar Esa que adoro y que quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Ay, pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el coton herido ¡Viva mi gente! Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el coton herido ¡Viva mi gente! 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 Y su producto sabroso ¡A ver los diomedistas, los diomedistas! Que me acompañen los diomedistas, acompáñenme, a ver ¡Dice! ¡Ay, tiene razón! ¡Ella tiene razón! ¡Buro! ¡Cierto! Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego Y como no, pero ella sabe que a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero ¡Ay, entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo! Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantareta Voy a agarrar la maleta y voy a agarrar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós